Muy buenas tardes, bienvenidos en el día de hoy a otro ciclo de Arquitectura para No Arquitectos, otro módulo, hoy en el segundo módulo de lo que es Arquitectura y Moda, y en el día de hoy nos acompaña Lorena Urzelay, que es licenciada de Crítica de Arte, caracterizadora y también tenemos maestranda por dos. Hola Lore, bienvenido, un placer tenerte acá con nosotros. ¿Cómo andas, Cere? Muchas gracias por la presentación, hola a todos, buenas tardes. Y bueno, acá estamos como para charlar y ver la relación entre la moda y la arquitectura. Un ciclo bastante... ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo encontramos esta relación entre esta interdisciplina? Que bueno, en este caso, con la sabiduría y conocimiento que hoy Lore nos va a compartir, me obliga a preguntar cómo arrancó primero todo esto. En principio, como Crítica de Arte, y luego volcada a la moda. Contame cómo empezaste a interiorizarte en el arte y luego en la moda, y bueno, ya vamos a llegar a lo que es la arquitectura. Pero contame cómo fue el inicio de tu pasión por esto. Bueno, lo primero que hice fue cuando yo era joven, que tenía 21 años, estudié en el Teatro Colón una carrera que se llama Caracterización, y ahí en realidad estudié vestuario, maquillaje, utilidad, todo eso, y Historia del Arte. Y después, bueno, como tenía necesidad de trabajar, yo tenía ganas de seguir estudiando escenografía, pero bueno, tenía que trabajar, así que me dediqué al maquillaje y al vestuario, en lo que es publicidad y moda, que es lo que hice toda mi vida, digamos. Más de 20 años trabajando en producciones de moda y de publicidad. Primero empecé haciendo vestuario y después me pasé al maquillaje. Y de mis años de estudiar en el Colón, siempre me quedé con un amor por la Historia de la Arte. Y a mis 30s me dediqué a estudiar Crítica de Arte. Y la realidad es que hice Malabares, pero Malabares literal, porque yo he trabajado todo el día en producciones, por ahí me iba al Tigre, a una isla del Delta, una producción, no sé qué, y después me iba a microcentro, a la facultad, o sea, es una locura. Pero bueno, así hice la carrera de Crítica. Y después empecé a dar clases en la UP, y todo el tiempo fue mi gusto, como que fui viendo la Historia del Arte, la crítica de moda, que tiene que ver mucho con la comunicación, digamos, y mi quehacer en moda, digamos, el arte, la moda y la comunicación, como que fui uniendo un poco todo eso a las teorías, mi experiencia. Y después se dio a hacer las maestrías, después de la pandemia empecé a hacer una maestría en Arte Moderno y Contemporáneo, que ya la tengo terminada, me falta la tesis, y esta maestría que estamos haciendo en la UP, sobre gestión del diseño. Así que, como profundizando en esta relación entre la moda, el arte, la comunicación, y después llegué a la arquitectura de la mano de una autora, que es como un referente acá en el país, que es Andrea Salzman, de leer sus textos sobre moda, que siempre los recomiendo, porque a mí me encanta leer sus textos, porque no son, viste que no son textos muy, no son textos duros, eso me encanta. No son textos teóricos duros, tipo el concepto de tal, el concepto de tal, la noción de tal autor. No, es como, son reflexiones, experimentaciones de ella, que va plasmando en el papel, es como trabaja un artista plástico, digamos, esto de, bueno, voy probando tal textil, y voy viendo que funciona de tal manera, y que este textil puede abrazar el cuerpo, o puede estructurarlo, depende de cómo lo uses. Entonces, a mí me fascina leer sus libros, porque son como, yo lo siento como medio aire fresco, viste, como una cosa de, ay, qué lindo, o su experimentación como una artista. Y bueno, y ella habla mucho de la indumentaria como un lugar que se habita, en el lugar del habitar. Y a la vez como ella es arquitecta, también. Ella también, ella es bailarina, es arquitecta, y es diseñadora de indumentaria. Y también fue uniendo todas esas disciplinas, ¿no? Bien. Sumado al punto que hoy Lore, por ejemplo, nos trae, que es en relación, como disparador, por ejemplo, el caso de Andrea, que va a participar del próximo ciclo, el ciclo del 23, la vamos a tener acá con nosotras. Pero me interesa mucho profundizar en esto que a su vez caracteriza a Lore, como lo han escuchado, que nos ha contado su recorrido, que es justamente esta interdisciplina, que si bien relaciona disciplinas de la comunicación, la mayor parte son disciplinas proyectuales que se relacionan con la creatividad, el diseño. ¿Cómo has visto vos, desde tu perspectiva como física del arte, y también relacionada con un fuerte pie dentro de la moda, esta interacción de la moda y la arquitectura? ¿Cómo la empezaste a ver y qué opinás de ella? La veo, digamos, la empecé a ver cuando empecé a estudiar en el Colón, que tenía, viste, como materias tenía vestuario, después tenía utilería, y después tenía escenografía, y bueno, historia del arte, ¿no? Entonces, como que desde lo teórico, digamos, lo veía en el sentido de que, si vos tomás distintas épocas, por ejemplo, Tomás, el Art Deco, bueno, podés hacer una relación de cómo el movimiento Art Deco se ve tanto en el indumento, como en la arquitectura, como en el mobiliario, digamos, ¿no? Desde lo teórico, lo había visto en eso, ¿no? Y lo podés hacer en el Art Deco, en el Art Nouveau, en muchísimos estilos, incluso desde el medio Evo, ¿no? Cómo, o los griegos, si se quiere, cómo la arquitectura, los espacios, tienen rasgos, tienen estilos que también se ven en el indumentario, y muchas veces también se ven en lo que es el mobiliario, ¿no? Pero lo que me gustó de Salzman es esto de la idea de habitar, que yo no la había visto antes, era como otra noción, digamos, ¿no? No es una relación visual, ¿viste? Porque lo que te estaba diciendo ahora es como una cosa visual. Tipo, bueno, el indumento a Deco, el mobiliario a Deco, la arquitectura a Deco, ok, sí, es una cosa visual. Pero acá ella entra desde, yo muchas veces lo relaciono desde su ser bailarina, ¿viste? Y su ser arquitecta, ¿no? Como las dos cosas, esto del cuerpo, integrado en esa indumentaria, y a mí eso me fascinó, porque yo tengo como mucha, mucho conflicto con el indumento, digamos. ¿A qué viene ese conflicto? A ver, contame, ¿cuál es el conflicto con el indumento? Porque a mí, yo me fui dando cuenta que a mí me pasa que no me he visto de la forma que a mí me gustaría vestirme, porque me he visto de una manera social, digamos, ¿no? O sea, tengo que ir a la oficina, me he visto de una manera, tengo que ir a dar clases, me he visto de una manera, qué sé yo. Pero yo hace poco, una amiga de Crítica de Arte me recomendó una página que cuando la vi dije, ay, amo esta página. Es un colectivo de diseñadoras que se llaman Mal Vestidas. Y se visten de una manera que a mí me parece fascinante, porque se mega divierten y hacen cualquier cosa desde la lógica social, ¿no? Pero tipo, de verdad, o sea, se visten de una manera como si no, no, estás mal vestida, o sea, estás re deslicada. Eso por un lado, claro, eso por un lado. Y por otro lado, usan la ropa como si fuera tipo una carpa que se meten adentro y caminan con esa carpa y es como que digo, hay algo lúdico ahí que a mí me resulta súper interesante y muy creativo y una manera de usar la ropa muy creativa, muy personal, que yo no termino nunca de animarme, pero siempre entró en crisis con cómo me he visto, porque digo, ¿cómo se ve por eso? ¿Por qué me he visto así? O sea, ¿no? Yo creo que todos igual, a todos nos agarra como, porque hay algo ajena, ¿no? Ahora compartimos mi visión de la moda. Tienes esa parte de identidad, ¿verdad? De un lenguaje, de algo que quiero comunicar, también de esto que hablabas recién de, bueno, los espacios a donde vamos, ¿no? Cada lugar, cada contexto tiene como un un deber ser que relaciona justamente el tema de la vestimenta, ¿no? Cuando vos vas a algún evento que tiene que ver con algún tipo, algo importante, no vas como y irías al supermercado, o sea, voy a esa relación de justamente elegir, porque no deja de ser una elección, todos los días, elegir qué ponerse. Y esto me lleva un poco justamente a ignorar lo que vos estabas mencionando, esta palabra habitar, que es tan vinculante entre todo lo que plantea Andrea Saltzman en relación a a ese cuerpo, ¿no? A esa bailarina que si bien tiene algo que la está cubriendo, que no deja de ser una característica del ser en relación a cubrirse, o a taparse por una cuestión social, ¿no? O no podemos salir en menores a la calle, pero también esta reflexión de cómo ella lo transita a través del baile, es decir, como una performance en ese espacio, también ese espacio, ¿no? como condición a ese cuerpo, porque creo que también hay una condición entre la vestimenta y la persona, el espacio y la persona, ¿no? Que habita, habita esa vestimenta que tiene, ese indumento y habita ese espacio en relación. Creo que en ese sentido, no sé si te estoy medio dando un paso a lo que nos querés hoy, por ejemplo, compartir y mostrar. Sí, ahora les comparto, pero está bueno lo que decís. Estoy pensando, porque estoy comentando y pensando ahora con vos, que bueno, es el fin de estos espacios, o sea, todos los participantes que están hoy acá conectados, si bien tienen el chat, si quisieran tomar voz en alguna cuestión y compartir su perspectiva, su reflexión y su visión, es el lugar correcto. Perdón, Lore, esto de que está muy bueno lo que decís, porque ella, Salsma, justamente habla de la tríada cuerpo, vestido, contexto, ¿no? Entonces ella todo el tiempo habla de que el vestido comunica hacia afuera y hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro se comunica con el cuerpo y hacia afuera con el contexto. Y en ese sentido, ella hace jugar dos dimensiones que a mí me resultan muy interesantes. Hacia adentro, hacia el cuerpo, no tiene en cuenta solo la morfología, que para mí es como la manera más usual desde donde se suele entender, ¿no? La indumentaria. Bueno, según la morfología, según ese cuerpo, las mangas, el largo de mangas, el largo de torso, la cintura, bla, bla, bla. Ella introduce una dimensión que es la dimensión de lo sinestésico o kinestésico, que es como lo que necesita ese cuerpo para sentirse cómodo. La comodidad, el movimiento y cómo ese cuerpo o esa piel siente y percibe esas texturas, que yo creo que son dimensiones que todos tenemos presentes, porque no es lo mismo cuando te pones un suéter que te raspa a un suéter que es suecito, pero no lo explicitamos, no vamos a comprar y decimos, hola, tal, mira, yo quiero un vestido que me acaricie el cuerpo, no decís eso. Digo, es una dimensión que no está socialmente habilitada, como esto que te decía antes de las mal vestidas. Son dimensiones sociales que están dejadas de lado. O sea, no te podés vestir mal, te tenés que vestir bien no solo acorde al espacio, al contexto, sino según combinatoria, según morfología, según hombre, según mujer, bla, y además no vas a un negocio y no decís, hola, qué tal, quiero un suéter suavecito que es sentir que me abrace. No, está loca de dónde salió. Entonces, digo, hay algo, esa dimensión kinestésica, yo cuando le dije, está buenísimo, me encanta. Por un lado eso y por otro lado, ella lo que dice, que también es muy interesante que vos también nombraste algo de lo vincular, que es que ella lo que dice es que esa indumentaria que portamos por las formas que tiene habilita un determinado vínculo con el otro, ¿no? Entonces yo pensaba, claro, por ejemplo, las mujeres del 1600, 1700, 1800, que tenían esos tremendos miriñaques, de por sí tenían una, establecían una distancia con el otro. Porque bueno, los vínculos tenían que ser hasta donde ese miriñaque permitía, ¿no? Veniendo hacia hoy que ya no tenemos esa indumentaria tan aparatosa, pero nuestra indumentaria también habilita un determinado tipo de vínculo con el otro, un determinado tipo de diálogo, un determinado tipo de cercanía, o no. Entonces, digamos, ella habla mucho de lo vincular, ¿no? Cómo el indumento se vincula con esa piel y con ese cuerpo y cómo se vincula con el contexto con el otro. Entonces es como un nexo que hace, ¿no? Entre quién lo aporta y entre ese contexto, digamos. Hay una clara como retroalimentación dentro de todo ese seguir llamando a las disciplinas, vamos a decirle a Arias mejor, entre todos, esas áreas que atraviesan el cuerpo, como vos hablabas recién, tanto de forma interna como externa. ¿Qué vínculo ves posible más allá de esta interacción a partir del habitar? ¿Hay alguna similitud que puedas encontrar entre lo que es en sí como la filosofía arquitectónica, el hecho de decirle, bueno, existe una estructura, existen instalaciones, existen albanilerías que cubren un edificio y una fachada que le da una terminación final a un cuerpo, a un cuerpo que fue creado, no fue construido. ¿Habrá una reflexión en relación, por ejemplo, a justamente edificar sobre un cuerpo en la construcción de un indumento? Mira, yo la conexión que hago en ese sentido es con la moldería, digamos, o sea, si los planos es lo que el arquitecto utiliza para luego armar un edificio, pienso que es la moldería, ¿no? Y Satzman en ese sentido habla mucho de la moldería porque hay una moldería que es el plano, ¿no? Y la tela se corta con ese plano, teniendo en cuenta ese plano que son partes que después esas partes se unen, ¿no? y lo que Satzman dice es que hay otra manera de trabajar, no lo dice solo Satzman sino muchos otros, que es trabajar con la tela sobre el cuerpo o sobre el maniquí. Entonces, desde ese lugar dejas de entender el cuerpo como partes separadas, tipo torso, espalda, brazo y todo separado. Ella lo que dice es que pasa si yo coloco una tela de la espalda y esa tela continúa en el hombro y baja por el torso y termina en la cintura. Hay una unidad que es más integral, más armónico y el movimiento también es más amable. Entonces, lo que ella propone es trabajar el textil sobre el cuerpo, hacer el diseño y luego ese diseño lo paso a papel y lo construyo pero desde el cuerpo. Porque lo que todo el tiempo sucede con la moldería es que es como una especie de lucha entre un cuerpo que es tridimensional y una moldería que es plana. Entonces, si no haces dialogar esas dos cosas, lo plano y solamente trabajas con lo plano y cortas la tela como pedacitos y después te pedacitos los unís, vas a entender el cuerpo desde una manera muy fragmentada y perdés, desde el cuerpo perdés posibilidades de movimiento y desde el diseño, el diseño se te hace como muy rígido, como si perdieras capacidades de creatividad. En cambio, el textil sobre el cuerpo hay otras posibilidades de juego que son interesantes para indagar. ¿No? Son como ahí veo una ahí vamos con vos, Valentina. Veo una una justamente una una conexión en esto que hay una parte como intangible que creo va muy en relación a esta parte que poco explorada, poco allanada que justamente hablabas de bueno, de esa sensación. Estamos creo que estamos hablando también de sensaciones, de sensibilidades, de percepciones, que en la arquitectura también pasa, que también cuesta mucho verlo y quizá en un ejemplo muy rápido que pueda traer a esta conversación es cómo las diferentes alturas proyectan en el ser humano, bueno, cómo las diferentes telas se sienten en el ser humano, cómo los diferentes cortes, cómo los diferentes colores, bueno, que eso también es otro tema, entre los tonos de las pieles, los colores, las luces, que les cambia por completo, eso es asombroso con la psicología del color en relación al ser humano, y ahí Valentina había levantado la mano, no sé si quisieras comentar, preguntar algo, a ver, yo, Valentina, ahí está aportar que me parece interesante porque siempre me pasó a mí que dibujo las cosas y capaz que mi mente se va más allá y siempre piden que dibujes primero antes de crear la colección y a mí me das eso y me quedo como medio muda, no me sale mucho, pero me das el maniquí, me das una persona y unos ganchitos y te vuelvo a armar lo que lo que quiera y me salen así de así que nada, siempre me sentí medio insegura con eso y está bueno eso que ahora me siento mejor, digamos, que lo que hago porque pensé que estaba medio mal dibujar y no poder después hacerlo porque nada, eso No, es otra técnica, mira, en el cuerpo diseñado se habla bastante de eso y después la semana que viene que continuamos con esto con Serena que vamos a hablar del indumento distintas construcciones del indumento vamos a profundizar en esto si te interesa puedes leer la semana que viene yo voy a hablar de un diseñador japonés que es uno de los que profundizó bastante en esto y además lo que yo creo que te puede servir Valentina es que vos podés trabajar con el textil sobre el maniquí o sobre el cuerpo entiendo que después también tenés que poder dibujar pero sobre eso que vos ya armaste y el dibujo lo que te va a servir es por un lado para fijar lo que creaste por otro lado para poder mostrárselo a otros para que lo realicen y por otro lado para que si eso te interesa hacerlo en serie lo tenés fijado en un dibujo con todas las normativas necesarias digamos pero tal vez para vos pueda ser interesante que experimentes que el dibujo sea un segundo paso no el primero para empezar a crear un segundo que justo recibió un mensaje en el chat por privado me parece súper valiosa la visión y la preocupación que recién estaba comentando Valen ahí está Valen ahí ya entiendo que podés poder justamente primero porque dentro de los procesos creativos hay tantos caminos y al mismo tiempo se van abriendo tantos otros a partir de esto justamente esta situación que haces de mirar este proceso esta metodología planteada en cierto punto yo necesito otros planos no terminan de ser planos de dimensiones que nos ayudan justamente a explorar esa creatividad hoy mirá que gracioso vos comentás esto yo doy clases en arquitectura en primer año y en cuarto año pero en primer año les enseño a dibujar a mano y tengo un alumno y se nota que no se encuentra en el dibujo y ahí le pregunté qué le parecía si a él le gustaba qué opinaba o qué le gustaba de la arquitectura es primer año o sea podés no poder responder esa pregunta porque está perfecto uno no está al tanto de qué es lo que espera en la carrera o qué puede decir y él me dijo a mí no me gusta dibujar me gusta la construcción imagínense que no me gusta dibujar lo que le espera dibujando todos estos años hasta llegar a decir bueno no quiero dibujar y solamente me quiero dedicar a la construcción está muy bien pero no deja de ser una parte que forma forma un pilar entre tantos pilares que hay que saber en algún momento continuar llevar o tener porque no deja de ser parte de la representación de uno esa creatividad que hace me encanta lo que hoy Valentina trajo muchas gracias Valen por tu gran aporte como disparador y aparte porque es para eso también este espacio y en relación también a lo que Valen hablaba de justamente estos procesos creativos Lore comentame ¿existen diseñadores de moda que hayan agarrado arquitectura y lo pasamos a un indumento este proceso creativo? diseñadores de moda que hayan pasado de indumento bueno o que se hayan inspirado no puedes puede no sí que se hayan inspirado sí Iris van Herpen creo no estoy segura pero creo que sí que se inspira en la arquitectura y después no sé si exactamente que se hayan inspirado pero bueno en los años 20 con el auge de Le Corbusier de Escuela Bauhaus a Chanel la comparaban línea a línea digamos con Le Corbusier y con esta cuestión funcionalista ¿no? esto de bueno que el indumento de hecho lo que hizo Chanel con su propuesta fue limpiarle adornos ¿viste? antes de Chanel eran mujeres que tenían sombreros con plumas con flores con mariposas con volado y para ella eso era pérdida de tiempo era o sea entonces lo que hizo ella fue limpiar y hacer una estructura justamente más simple entonces digo ahí sí hay como una relación y siempre los comparaban de hecho muchos libros hablan de la comparación ¿no? de Le Corbusier y de y de y de Chanel y de la moda en ese contexto claro sí bien bien modernista ¿no? bien de la modernidad y después en la posmodernidad ya década del 80 la modernidad viene a pleno digamos ¿no? pero empieza según cada autor pero empieza un poquito antes de la posmodernidad muchos diseñadores y arquitectos bueno vosotros ahora voy a por la arquitectura empezaron a intentar deconstruir nociones ¿no? ajá esto de que tanto la casa como el vestido dejen de remitirse justamente a la función que es esta cuestión tan como moderna y construir esos objetos desde lógicas más menos viste que el funcionalismo tiene esta cosa muy de centro y de que todo todas las líneas siguen la función tienen que ver claro la forma sigue la función o sea su lema su título es la forma sigue la función tal cual sí exacto bueno la deconstrucción de los 80 tira abajo esas ideas y lo que hace es trabajar desde los objetos por ejemplo en el caso del vestido que no tienen un centro tan claro que los las partes no responden a una armonía tan delimitada sino que las partes pueden estar asimétricas o ser disonantes pero a la vez construyen un todo pero es un todo que tiene un acabado que no es un acabado armónico o funcional desde como lo entendemos desde la modernidad digamos entonces pero lo que te quiero decir es que en el posmodernismo ya hacia los 70 a los 80 hubo toda una cama de diseñadores y de arquitectos que trabajaron desde la lógica de la deconstrucción es decir bueno esto que en la modernidad se construyó tan perolijamente y tan armónicamente y tan funcionalmente lo tiramos abajo y construimos desde otros lugares para intentar que empiecen a suceder otras cosas que empiecen a que los por ejemplo el indumento deje que el cuerpo se mueva y funcione desde lógicas menos entre comillas rígidas llamémoslo porque digamos viste que el funcionalismo tiene algo que puede petar de rígido si se quiere o de excesivamente estructurado eso también me hace me hace encontrar como otra unión de justamente el otra unión que se me acaba de decir así como en momentos han sido medio para expresar cierta cultura vanguardia la conducta ideales cierto lenguaje de ese momento estaríamos planteando entonces algo a la inversa algo que sale desde el indumento para condicionar o para influenciar no vamos a decir condicionar o influenciar un plano en algún sentido cuando en su momento se ha utilizado en forma contraria para dejar asentamientos sobre un ideísmo una una vanguardia un estilo que habla sobre las capacidades y lo que hay en el momento lo que se habla del momento lo que bueno se usa justamente lo que representa la palabra moda también que es algo actual en este momento lo que representa ciertas ideologías hasta formas porque así como el arquitecto tiene bueno yo entiendo como el ser humano quiere vivir veo sus demandas respondo en la construcción de esos espacios o los analizo y van mutando definir una casa no es querer definir la palabra diseño van mutando todo el tiempo es súper amplio no tiene como una casa es ahora dentro de 100 años va a ser muy diferente y esta va a ser mucho más diferente de la casa de 100 años atrás entonces creo que también el indumento va creo digo porque acá estamos hablando entre moda y arquitectura esto de justamente bueno influenciar hay un mensaje porque entiendo que trayéndolo hoy en día ciertas vestimentas que hoy en día están presentes que se consideran modernos bueno que están mucho vos corregime Lore porque yo tampoco soy como vos hoy decías no me sigo me revisto también a veces me da cosas más estoy tan acostumbrada a los colores más apagados más tranquilos que capaz me tengo una campera rosa que tengo y me encanta y me siento un farol en la calle vamos con la misma terapia estamos ahí no bueno creo que tiene mucha relación hoy comentame vos habías traído algunos casos para que veamos para observar para reflexionar que nos quieras contar que te hayan llamado la atención sí a mí me gusta mucho ahora las voy a mostrar a partir de la lectura de Andrea Salzman ella en el libro Un cuerpo diseñado nombra a Lucy Horta no sé si alguno lo conoce la conoce ella es esposa de Jorge Horta Jorge Horta es un artista plástico y arquitecto argentino Lucy Horta es diseñadora indumentaria y artista plástica inglesa ellos se casaron viven en entre París y Inglaterra y ellos trabajan mucho en el diálogo entre el indumento y la arquitectura a mí me resulta fascinante lo que hacen yo les voy a ir mostrando ideas y les paso un videito y vamos a charlar ahí se ve dale unos segundos ahí se ve perfecto Lore ahí estamos viendo tu pantalla bien perfecto esto es un poco lo que charlamos puse unas obras como emblemáticas de ellos una se llama Ropa Refugio que es esto que vemos acá que es una especie de carpa ¿no? que cuando esta carpa se desarma es un enterito lo van a entender muy bien al final cuando vean un video cómo funciona digamos pero bueno esta es Ropa Refugio ellos empezaron a trabajar como uniendo las disciplinas porque ella es diseñadora de moda él es arquitecto a la vez los dos son artistas plásticos y de hecho tienen un estudio que se llama Horta Estudio uno de ellos y el otro se llama Le Moulin tenés que ir ahí a hacer una residencia porque es residencia para artistas arquitectos y artistas plásticos de todo el mundo y yo viste cuando decís bueno voy a ir a ese lugar es toda una residencia de artistas y donde hacen exposiciones claro tienes que ser arquitecto artista visual no sé si diseñador creo que también es en Francia Le Moulin y bueno y ellos trabajan sobre digamos en un momento Jorge Horta que es un artista que expuso acá en los 60 los 70 en un momento él cuenta que se empezó como que para mí es un tema súper interesante esto que se empezó como a cansar de el arte que denuncia viste tipo el arte que denuncia la no sé el hambre en el mundo el arte que denuncia las guerras el arte que denuncia porque él empezó a decir todo bien estamos denunciando no pasa nada la gente se sigue muriendo de hambre la gente sigue o sea esas denuncias es lo que creo que hace van como dos años que uno encuentra en Instagram videos de personas que ingresan a un museo tiran pintura y si tiene que ver con reclamos sobre el hambre sobre el cambio climático sobre a esas te referís ese sería como el arte a eso y él también se refería viste al artista que hace una pintura o una instalación para concientizar a la gente del hambre y es lo que dice la gente ya es consciente la gente es un noticiero y ya todos sabemos claro a un pariente en esta situación símil traigo no sé si alguien lo vio si vos lo viste Lore porque también bueno me da gracia para que lo citemos vieron la nueva serie de el director del museo lo vi lo vi porque moría por verla porque quería ver claro bueno viste justamente una de sus primeras intervenciones que lleva nunca a ver en descomposición vamos por ahí ¿no? sería como algo vamos por ahí vamos por ahí y yo disculpen que a veces lo digo me río pero porque bueno porque también me dedico al arte y me río de cosas que yo también hago y pienso y no es que me lo hago mal digamos sino que de hecho yo lo veía con mi pareja esta serie y yo decía hay algo que a mí por eso digo es absolutamente subjetivo a mí ese arte que va y lleva el animal en descomposición para que concienticemos que los animales es como que a mí ya no me pasa nada con eso en el sentido que me da que decirle al artista pero yo ya sé que pasa esto porque yo tengo un noticiero y veo que las focas se mueren empetroladas en el sur y me quiero poner a llorar pero no cambia no cambia la realidad que la foca esté en el museo descomponiéndose entonces salgo de eso Jorge Horta como que dijo yo ya estoy ya hice ese arte de denuncia en los 60 que todos nos moremos de hambre que la pacientización que bla 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 yo quiero cambiar cambiar el mundo hacer algo para que las cosas cambien que cambien de verdad aunque sea un poquito pero que cambien entonces los dos trabajan mucho desde los refugiados la gente que no tiene hogar entonces por eso ellos arman ropa casa que es un poco esto que estamos viendo en pantalla que ahora lo vamos a seguir viendo un poquito más ellos arman ropa casa entonces es tipo listo si es alguien que no tiene casa alguien que viene en la calle bueno ropa casa ¿entendés? y para alguien que se te inundó la ciudad ¿vieron ahora en el sur de Brasil? hay un montón de inundaciones bueno si la gente tiene ropa casa por lo menos no se queda tiene un lugar donde de día camina y está vestido y de noche según la estructura que tiene se arma una casa a mí cuando yo empecé el trabajo de ellos me pareció como una genialidad y piensa mucho en eso en los refugiados en la gente que no tiene casa en la gente que es evacuada entonces hacer ropa refugio yo digo ropa casa es ropa refugio ahí está el título de la obra igual entre casa y refugio te digo que estamos ahí estamos es su definición la casa siempre fue el refugio justamente por eso se creó también así empezó siendo una caverna y acá vemos cómo ha llegado la dimensión del hombre tenés un enterito y una garpa al mismo tiempo está buenísimo exacto a los que les interesa los invito a los que quieran a meterse a la página horta porque es una locura todo lo que hay yo saqué cuatro obras nada más pero por ejemplo ellos de la serie ropa de refugio tienen un montón de cada serie que yo saqué tienen un montón un montón y han hecho exposiciones muchísimas horas son muy requeridas después pasaron de ropa refugio fue sus primeras exposiciones después pasaron a arquitectura corporal que ven que esto es la arquitectura corporal ellos hacen para dos para cuatro para seis para diez tienen tipo carpas para diez entonces son carpas para diez personas y a la vez es maravilloso porque son diez enteritos con que esto se desarma son diez enteritos entonces lo que ellos hacen es trabajar como en grupo ellos lo que dicen es también como vivimos en un mundo donde padecemos todos mucha individualidad mucha soledad entonces lo que ellos dicen es bueno podemos hacer una carpa grupal pero para que esa carpa grupal se pueda realizar son diez que tienen que ir juntos porque son los diez enteritos que arman la carpa grupal entonces cuando se arma son los diez enteritos cuando se desarman son los diez vestidos con esa ropa que van juntos ¿no? esta es la arquitectura corporal después tenemos la arquitectura modular que francamente no sé exactamente cuál es la diferencia entre uno y otro entre la arquitectura corporal y la modular sé que en la en la página está la explicación y yo lo había leído pero ahora no recuerdo yo no sé si puse por acá la explicación no sé si la modular es que entran más cantidad de personas que en la corporal creo que es esa la diferencia que tienen como otras maneras más sofisticadas digamos y después cuando esto se amplió ellos empezaron a mostrar la arquitectura Nexus que a mí me parece como algo maravilloso lo que hacen porque hacen dos cosas que a mí me encantan en la arquitectura Nexus cuando se meten en la página como ahí es la diferencia porque la corporal eran dos cuatro la modular eran ya tipo diez y la Nexus ellos empezaron a trabajar la idea de pueblo pueblo y ciudad tipo bueno nos vamos todos nosotros los que estamos hoy en el webinar nos vamos a la pampa y armamos un pueblo entonces ¿cómo lo armamos? el Estado no nos da lugar no nos da la arquitectura no nos da los materiales bueno lo armamos así con esto que hay acá abajo de todos colores y es algo maravilloso tienen hasta planos de las ciudades y los pueblos que están hechos con tipo treinta personas que se van con estas estructuras que ellos tienen armadas que son entre ropa y modulares y que se va armando el pueblo no sé acá es como traje un par en la página hay un montón pero a mí lo que me da muy fascinante de ellos es esto de no sé yo muchas veces digo yo ya estoy grande ¿me entiendes? y vivo en capital capital es un lío ¿me entiendes? o sea mucha gente me encantaría vivir a un pueblo más tranquilo pero viste tenés que sacar un crédito comprarte una casa todo es difícil ahora me están dando crédito entonces es como que ellos inauguran mucho con estas ideas de bueno un grupo de gente que quiere armarse un pueblo y tienen estas estructuras armadas y bueno la verdad que a mí veo mucho en ellos esto de en Saltzman lo vi como una cosa de idea ¿no? esto de el indumento desde la idea de evitar ellos es como que lo llevaron tipo ok lo experimentaron casa ropa podemos ver un videito que yo saqué no sé si querés que lo muestre ahora o después sí, sí por supuesto fíjate si ahora te confirmo cuando lo reproducís y se escucha el audio de lo contrario Lorie cuando volvés a compartir le podés compartir el audio dale igual es una musiquita nada más el audio ah ok yo por si decía algo importante pero está bueno como esto es un trabajo de una alumna que se recibió hace unos 5 o 6 años de la escuela de diseño de Londres la CSM Centrada San Martín que trabajó sobre estas ideas y ella lo que decía era que estaba como muy obsesionada por un lado con el cambio climático y por otro lado con los refugiados la gente sin hogar entonces ella decía para mí o sea vamos a salir hoy y va a haber una lluvia una inundación que vas a poder volver a tu casa y te vas a tener que armar tu casita antes de en algún lugar X donde quedaste entonces ella con esa premisa armó este proyecto que va muy en relación de lo que está hablando está hablando a ver me hago para creo que voy bien acá ¿se abrió algo Lore? pues nosotros sí abrió algo ahí se abrió pero ustedes siguen con el PowerPoint sí vemos el PowerPoint sí quizá porque solo compartiste esa ventana entonces ¿cómo tendría que hacer? deja de compartir y cuando vuelvas pone la primera opción que dice pantalla a ver si es la primera opción estoy diciéndolo bien sí dice pantalla la primera opción pantalla si no te comparto voz a ver ¿es esto? bien ahí estamos viendo el video a ver ok a ver si no te comparto el link digamos que no dale ¿ahí se ve? sí se ve pero espera que la se ven perdón ¿se ven entero? no yo la y la imagen que mostrabas hoy es la del principio está cortada ¿querés pasarme el link? yo lo comparto sí espera le voy a hacer el link un segundo si yo con la tecnología no sé una de las lecciones así que un segundo un segundo un segundo ella es japonesa le digo a ver para que vos lo busques porque no sé cómo pasarte el link se llama Emi Tanimura ¿no? el video se llama Emi Tanimura y el video se llama espera que está ¿adaptando el cambio? ¿cómo? ¿cómo? ¿adaptando el cambio? Adaptant to change sí bien y ya paso a compartir muy bien ahí observan voy a volver a compartir para compartirles el sonido perdón ya estamos disculpen vamos a poner esto con nosotros con algo así y acá y acá y acá y acá y acá Excelente cómo va mutando esa pieza, increíble, una mochila, una carpa, casi una cama para dormir, levantado, qué increíble. También qué increíble lo que es el avance de los materiales, porque también lo permite seguir buscando y seguir avanzando sobre ciertos materiales que esto incumbe también a dar más disciplinas que tienen que ver con eso. El otro día daba mucha gracia porque yo tomo muchas de estas innovaciones que tiene la moda para después ver cómo se proyectan nuestras industrias, como puede ser el transporte, a nivel materiales estoy hablando, utilidad de materiales. Bueno, en el último encuentro con Pani Margot también había mencionado que él estaba trabajando con unos materiales relacionados al espacio, etc., para desarrollar nuevos materiales justamente que estén a prueba en diferentes condiciones, a diferentes fenómenos exteriores, y bueno, tenga esa resistencia. A la arquitectura le pasa que también, van todo a la par, cuando hay un descubrimiento sobre el material o algo importante que se pueda aplicar en muchos ámbitos, empieza a pasar esto que empieza a correr. Y el otro día me daba mucha gracia porque vi un bolso hecho de aire. Y hay un nuevo material dando vuelta, digo dando vuelta porque no tengo información suficiente como para contarlo entero, pero lo tengo como para disparador, que el otro día vi un video muy tierno de un nene que conocía a un tipo de las carreras que le decía, tenés que usar este material, lo están usando en los aviones, tenés que usarlo en tu auto. Es un material que es como 97% aire. Nomás observo eso, miro así, y vi una noticia de un bolso que estaba dando vuelta nuevo, que era de aire. Salió hace muy poquito, no me acuerdo la marca, no sé si, no, Coperni, no sé si era Coperni, sí, sí, salió hace muy poquito, pero está bueno lo que decís, porque en realidad todo esto que hace la pareja Horta es gracias a la tecnología que tienen los textiles, ahora, muchos de ellos vienen de la aviación, del ejército, no están diseñados especialmente para la moda, digamos, pero del cambio. Esos conocimientos van nutriendo nuevas cosas, justamente como esto mismo que estamos señalando, el hecho de descubrirse un nuevo material bueno para la arquitectura, se puede implementar en ciertas cosas, pero también otra cosa, mirar lo que estoy saliendo. Hay una obra en Japón, que es una casa muy particular, muy particular porque el contexto no acompaña para nada lo que es el discurso de esa casa, y bueno, esa casa, para que ustedes tengan una idea, imagínense una casa moderna, una casa blanca, una casa pura, blanca de techo plano, imagínense unas columnas con dos losas, un techo y una losa, y en el medio de eso, uno diría, bueno, tiene carpintería, hay una ventana, no, tiene, todo un paño enorme, una tela enorme que cubría toda la casa, como un cortinero, un cortinero gigante, que recorría de ese cuadrado de cuatro caras, tres caras, porque una era la medianera, y lo rodeaba, yo decía, mi Dios, el señor que recibe esas cortinas para lavarlas, porque, ¿cómo descolgás esos kilos y kilos de tela? O sea, porque eso también, pesa, pero esa tela hacía de pared, esa tela hacía, quería hacer como un, simularse, no un cerramiento, porque en realidad la casa tenía sus cerramientos, pero se podía abrir toda, y tenía un tema de la visual, la visual que estamos hablando en un contexto de hacinamiento, de donde hay, como para explicarles, no tiene no tiene vereda su lote, prácticamente el lote tiene un espacio para el auto, y si pones el auto, apenas el tránsito, ordenándolo, estamos hablando de este estudio de lugares mínimos, hay una, hay dos, dos, también dos arquitectos japoneses que hacen una casa que se llama la Casa Amor, y si lo vieran es súper austera, es súper minimalista, solamente tiene unas poesías en relación a la naturaleza que tienen que ver con la luz, con un árbol, etcétera, que son muy, muy minuciosas, pero en este caso, era un enorme telón, un enorme cortinero, que tenía un juego de visual, para no ver del otro lado, justamente, un tema de vientos, un tema de oleaje, imagínense una gran tela que abarca más de un piso, el peso que tiene eso, si lo agarra el viento, lo agarra, bueno, etcétera, etcétera. Uno cuando lo busca en Google, en Google Maps, justo cuando lo ve, no tiene las cortinas puestas, pero esa obra tiene, justo ese día lo mandaron a lavar las cortinas, pero funciona con esas cortinas, y tiene un tema de, bueno, textil, y hay mucho, ahora hay mucha arquitectura, que es arquitectura, desde paramétrica hasta, bueno, no me sale el nombre, el otro día lo vi, no me sale que va a ir más allá de lo convencional que se conoce, y va también a estar relacionándose con muchos materiales que vamos a encontrar en la moda. Este justo puntual que te citaba, el aire, me pareció algo extraordinario, porque se ve que es un material muy innovador, que está dando vuelta en muchos lugares, y que bueno, da que hablar, ¿no? Porque un material que viene del aire, es como, o que ese aire es un bolso de aire, te da cierta, es muy innovador y te da muchas dudas de cómo es eso posible, y refleja, bueno, el avance de la tecnología. Sí, el avance de la tecnología, y cuando vos hablabas, también pensaba, bueno, en la Antártida, no se puede construir con materiales sólidos, y la gente que está en las bases, la gente que está en la Antártida, vive en especies, llamamos las de carpas, muy grandes y con las estructuras muy fuertes, pero que son, no es material de cemento, y vamos, o sea... El normal, sí, como que te dicen, el hormigón, etc., pues estás bajo otras condiciones climáticas, que directamente el material reacciona de otra forma, pero claro, estamos hablando de otros materiales que tienen que ver más con lo plástico, más con lo hidrófugo, más con lo... La resista viva el viento, sí, sí, sí. Exactamente, y también que hay algo que tanto le da a la arquitectura como al hecho de la tela, en este caso, que es el sol, el sol mata, se quema todo, ¿sabes? Que hay que tener... Eso también es un tema, hay muchas cosas que van en resistencia, pero no... Tiene su tema el sol con los materiales, en cómo lo seca, cómo la exposición que tienen, etc., etc., que bueno, uno lo ve porque es el mismo paso de tiempo. Y abrir también, preguntar si hay algún participante que tenga alguna pregunta... Yo lo último que quería decir, Sere, que me entendías... No, no, es lo único que quería decir, porque a mí me gustó este último videíto que la chica esta hacía esta idea de... Bueno, era como un poco apocalíptico su mirada, pero a la vez estaba bueno porque ella generó todo esto para ayudarnos a ese futuro distópico que ella se imaginaba de esto, de... Bueno, salís a tu casa, vas a la mañana, al trabajo, se larga una lluvia terrible, se munda tu barrio, no podés volver, entonces tenés que tener tu casita para quedarte. Yo pensaba en Bauman, que lo vimos mucho el año pasado, esto de la modernidad líquida, también pensando en Horta, esto de que ellos trabajan para los refugiados, para la gente que se va al campo, que va, que viene como que... Todos vivimos en una vida cada vez más líquida, ¿no? Esto de cada vez menos arraigados y más móviles y más que vamos y venimos y no tenemos que adaptar a un millón de situaciones. Entonces es como que digo, bueno, es la casa de la modernidad líquida, ¿no? Esta de... Salgo, no sé si vuelvo, no sé a dónde vuelvo, no sé cuándo vuelvo, pero bueno, tengo que estar en el camino preparada para dormir en algún lado, entonces mi ropita se arma un refugio, y digo, es la casa de la modernidad líquida de Bauman. Tengo que parar a pensar. Nuestros tiempos líquidos, estas sociedades digitales y esas... ¿Cómo se llaman? Esas vidas de consumo también. Pero tal cual, va también en ese contexto cultural que estás planteando de estas... Ay, quiero dibujar las palabras correctas. ¿Cómo se llama? De estos justamente tiempos líquidos de algo tan rápido, algo que se va, que es súper efímero, que necesita ser resuelto ya. Es tal cual, la verdad que es muy interesante las perspectivas que estás planteando, porque sí, se podría encontrar muchísima influencia de lo que es este planteo que fomentaba Bauman con esta modernidad líquida, y bueno, esta nueva forma de decir, tengo una alternativa, pasan cosas, tengo otras herramientas para resolver, y que parta de esta funcionalidad del indumento es fundamental, porque que es lo que a uno siempre le complica, lo sumo que, bueno, a uno tenga mucha practicidad, no es mi caso, es, bueno, qué te vas a poner, que estés cómodo, que si llueve, que si no llueve, que bueno, ahora, viste, que estamos teniendo este tema de a la mañana un frío bárbaro, a la tarde morís de calor, a la noche hace frío, y tiene que ver con todo esto, nos vemos todos yéndonos por un montón de ropa a la mañana, al mediodía nos vemos cargando la ropa, cargando el paraguas. Bueno, pero viste en el videíto, la campera era el mochila, yo, bueno, por ahí la mochila tiene que ser de paraguas, y el paraguas tiene que ser la carpista. Sí, no, no, tal cual, o sea, cómo iba desarmando todo muy práctico, y no dejaba de ser para nada moderno, o sea, porque también, ¿no?, lo funcional en este caso no está dejando fuera del tema estético. Hay hasta estético, sí. Tiene unos colores buenos, o sea, no... tiene una paleta que ahí se veía de colores súper tranquilos y aplicables, ¿no?, porque también estábamos hablando hoy del tema de los colores. Cambiándole solamente los colores a eso, hasta presenta cierta complejidad, de hecho los colores que tenía me parecieron inocentes, venían súper en esa paleta de eso, o sea, lo aventurero, lo que se adapta, esos colores, ¿no?, lo reflexioné y lo uní por ahí. Tal cual. No sé si hay algún participante que quiera hacer alguna pregunta, o algún comentario, lo que gusten. La verdad que este ciclo va a continuar la semana que viene, vamos a estar otra vez con Lore. También, la idea es encontrar estos espacios para reflexionar, para, bueno, también encontrarse de algo que les pasó, o vieron o relacionaron que quieran traer a colación, que más que encantados, como participó hoy temprano, vale. Así que, de nuestra parte, hermoso. Lore, por tu parte, muy lindo haberte tenido hoy acá. Qué bueno, gracias. Hermoso poder pensar con vos, porque hoy ha sido un encuentro para reflexionar sobre, bueno, estas dos disciplinas, pero también estamos hablando de otras disciplinas proyectuales y creativas, que se van comunicando, y hablan sobre la expresión humana, y lo que nos pasa en el momento, y cómo nos queremos sentir. Y la verdad que me encantan estos ciclos que ayudan a pensar, escucharte, la flexibilidad que también tenés con el diálogo para con el otro, en este caso a mi persona, y vale que también se sumó después. Es muy lindo poder aprender de vos, escucharte, y también escucharte sobre tus reflexiones y observaciones, que son súper valiosas, y también de una persona que realmente en serio va en contra de esto, 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 esto. No, no, todo está nutrido, y la verdad es muy, muy interesante. Me fascinó, estoy muy entusiasmada por el próximo encuentro que vamos a tener el jueves próximo, así que los que están acá, por favor, súmense, así continuamos con el debate. Súmense, claro. Y una cosita que te quería decir, Sere, bueno, a mí también me encantó, me encantó el encuentro, me pareció hermoso. Y vos sabés que yo cuando, con mis clases, acá en la UP, cuando empieza, siempre les digo, nadie tiene que saber nada. Yo cuando estudiaba artes, que era más chica y siempre tenía como prurito de que si no entendía o si preguntaba algo que era no sé qué, por ahí tenía que saber. Y después ahora de grande digo, ay, qué plomo, ¿no? Porque uno se pierde, por ejemplo, lo que dijo Valentina, es tan valioso, porque uno no tiene que saber nada. Y cuanto más uno se permite entrar en crisis con las cosas, más preguntas se hacen y es más interesante hablar con otros y decir, chico, ¿cómo vas a hacer esto? Porque yo odio dibujar, Valentina, no sé, no me vayo. Es que por ahí nunca te halles y no te tengas que hallar, porque uno va encontrando formas de hacer. Entonces esto, como uno no tiene que saber, uno no, si entras en crisis, mejor. Y estos grupos de reflexión en donde, yo siempre le iba a pensar una vez, dejemos, cerremos la puerta del cotidiano, en donde uno siempre tiene esta cosa de que tenés que saber, de que tenés que decir, de que tenés que ser inteligente. No, acá no hay nada de eso y mejor si no lo hay. Es de espacios para reflexionar y entrar en crisis y decir que uno no sabe. Y eso. No hay preguntas. No hay preguntas tontas ni tampoco caminos cerrados. No, y aparte... Sí, Lore. No, no, eso, eso. Me parece fantástico lo que le estaba pasando a Valentina. Vuelvo a valorarlo y agradecerle por haberlo traído y acá. Y... Es eso. Quizás seas la persona que abre esa nueva metodología, esa nueva forma, y que encontrás otras personas que se sienten mucho más identificados con tu procedimiento y tu metodología que con la planteada. Así que, avanti con eso. Adelante que si hay algo que está sonando ahí, por algo estará sonando. Perdón. Perdón. No sé cómo levantar la mano, pero gracias por ver esto que me sucede a mí. Y sí, me ayudó mucho esta charla porque nada, me hace darme cuenta que no es que tenga un problema, que capaz es todo muy metódico y que todas las profesoras me dicen dibuja y hace. Pero a mí me sirve hacer y dibujar. Y en tal caso dibujar, siempre que dibujo y hago, lo cual es como porque siento que estoy haciendo mal y que estoy yendo por otro lado, que no se debería hacer así. Cuando en realidad si me siento a pensar digo, cada uno tiene su táctica de hacer sus cosas. Es diseño, es arte. Exacto. Y después termina siendo algo completamente distinto. Y el otro día en clase me dicen como, ah, ¿y dónde está el dibujo de esto? Y digo, va. O sea, te acabo de hacer un prototipo entero y me decís, el dibujo, como... No sé. Hay veces... Yo lo que creo, Valentina, es que por ahí te conviene no descartar el dibujo, pero que vos te lo apropiás de otra manera. Vos primero trabajás en el maniquí, y después eso que diseñaste, que creaste, lo pasás a dibujo para poder repetirlo y poder... Pero entras al trabajo de otra manera. Por ahí esto se lo puedes plantear así a las docentes tuyas. Sí, re, re. Aparte yo no soy muy buena dibujando. Tengo dibujos bastante peculiares, porque como dibujo mal... Perdón, estoy re, re alargándola, pero... Ay, no, me encanta. No, no, me encanta. Habla tranquila, me encanta. La mano se hace. Gracias. Yo como dibujo medio mal, digo, bueno... Dibujo muy mal. Y empecé a hacer como unos sketches que son... A ver si encuentro alguno y les muestro, para que entiendan que es medio raro. Acá. Me dejan... A ver, ahí... Ahí está. Buenas. Como... Eh... Ah, ok. Que sé que les falta movimiento, yo estoy recién en mi segundo cuatri, los estoy practicando, pero les falta movimiento porque... Porque, mirá, a ver, es un desastre mi cuarto, me da una vergüenza, pero es el cuarto de diseñadora. Ahí está el prototipo... Que tiene una manga gigante, y después el dibujo es... Algo que decís, nada que ver, pero... Yo lo entiendo a mi forma. Entonces, nada, estoy trabajando, pero me facilita mucho más... Hacerlo, verlo, y esto fue antes, imagínate. O sea, si yo dibujo ahora, voy a entender mucho más cómo cae, por qué esto se levanta, por qué atrás... O sea, es otro mundo, pero... Mira, Valentina, si volás a una que viene podés, porque vamos a hablar más específicamente de esto, y... Eh... Les voy a mostrar este diseñador japonés que profundizó mucho en esta técnica de trabajar el textil sobre el cuerpo. Y es un ingeniero, y él diseñó una metodología del trabajo, digamos. Eh... Entonces, bueno... Eh... Pero ahí te dijeron unas cuantas cosas, y yo creo que uno va... Es como que cuando recién entras a una disciplina, creo yo... Eh... Mira, yo estoy con CERE haciendo la maestría en gestión del diseño acá en la UP, y ahí estamos en el proceso de entrevistas. Entonces yo estuve entrevistando un montón de diseñadores. Y a todos les preguntaba, ¿cuál es como tu proceso, tu metodología de trabajo? Y me encantó que le hice una entrevista a Vanessa Krongol, no sé si la ubican. Supongo que sí. Vanessa Krongol es conocida en el ámbito. Y ella me dijo, mira, cuando yo salí de la universidad, tenía la metodología que me dio la universidad, y está bien, yo, tipo, respetaba eso. Y después lo que hice, me dijo, fue como que con esa metodología, eran lápices de dibujo, que eran herramientas que yo las usaba a mi antojo. Y me armé mi forma, que a mí me sirve. Entonces digo, claro, y cada diseñador me hace algo distinto. Otros me decían, sucerré en el dibujo, de patatatá, de patatatá, y otros me decían, yo agarré eso a comenzar en la facultad, y lo mezclé todo según mi gusto. Sí, por eso... Es un camino. Claro. Agarré como... Esto que me sale mal, para decir, tipo, capaz no está mal, vamos a exagerarlo. Voy a jugar con esto, porque esto es lo que me sale. Y yo entiendo mis dibujos, y sé que voy a tener que elaborar para que lo entiendan los demás también. Igual son entendibles, pero... Pero nada, estuvo como... Ya estoy dando pasos bastante grandes, entonces estoy bastante entusiasmada por lo que sigue. ¿La charla cuándo es? Perdón. No, me perdí un poco en esa parte. El próximo jueves, en el mismo horario. Ok. El próximo jueves, en el mismo horario, vas a ver que va a estar publicado en las redes sociales. Viste, siempre... Estimo que lo has sacado de ahí, sino cualquier cosa, me podés escribir. Les voy a dejar acá mi... Yo siempre los comparto. Encontraris, por si, bueno, les interesa, siempre cuelgo absolutamente todos los ciclos en mi red social, por si no lo llegan a encontrar en otro lado, pero en diseño se comparte, también en el Instagram de arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, porque esto viene de la carrera de arquitectura. Vale, te quiero leer dos mensajes totales, que es J. Tamara, que me parece que soy muy bueno, dice que es tu compañera, que no dibujás para nada mal, que tienen personalidad tus dibujos, y esa personalidad e identidad es lo que los hace únicos. Me parece que es re valioso y que te quedes con eso. Acá Tamara dice, nos enteramos por la agenda, claro, por la agenda de C también, que mandan por el mail, exactamente, figura ahí, si no, en diseño lo publican, en universidad también, y eso, les va a venir. Recuerden, si no, que el jueves nos vamos a encontrar acá y por algún lado el link tiene que llegar y si no, bueno, intentan contactarme, que así, si o si contamos con ustedes. Valen, hermoso lo que trajiste hoy acá, Tamara, muchas gracias por tus palabras, porque opinan exactamente lo mismo que ella, o sea, es tu estilo, es tu camino. Y la facultad es una instancia de aprendizaje donde uno se encuentra con gente que tiene su criterio, su subjetividad, su objetivo, etcétera, y por algo es así, porque algo quieren enseñar y aportarte en eso. Pero no significa que después terminas haciendo tal cual eso, sino que vos de ahí aprendés algo, lo tomás, y te lo llevas como un escalón más de tu escalera a tu recibida. Y el día que eso pasa, ya tenés una identidad construida y un montón de cosas que aprendiste, que querés tomar y no tomar de otros profesores, que está bien, se aprende de todo, absolutamente todo, pero me encanta este entusiasmo que tenés y esta duda, que está buenísima. pero ¿sabés qué? Nos pasa a todos, a todos, y es súper normal, y yo te diría que si tu corazón algo está diciendo, che, hay algo que está pasando en esta forma o en esta expresión, lo continúes, porque así como sos estudiante y aprendes de tu docente, tu docente aprende de vos, porque somos personas que estamos constantemente aprendiendo de nuestros estudiantes, así que que representes un desafío para ese docente, también está bueno, porque hay algo que le estás enseñando, algo que estás acercando, así que es súper valioso. Las espero entonces, el jueves que viene. A Lore, las espero el jueves que viene también. Aquí estaremos. Vamos a encontrar el link. Aquí estaremos. No, hermoso. Gracias a todos. Lore, gracias. Muchas gracias. A vos, a vos, Tere. Y bueno, nos hablamos, nos vemos el jueves que viene. Por favor. El jueves que viene, para más mueve de arquitectura y más conocimiento. Vale. Chao. Muchas gracias. Chao. Un beso enorme. Muchas gracias. Chao, Lore. Hermoso, te salió. Gracias. Ay, no te escucho. Lo había silenciado. Que nos vemos en jueves por las dudas y no nos hablamos antes. No, por supuesto. Igual ahora nos vemos muy rojitas nosotras. Ah, tenés razón. Chao, Lore. Conocí estamos por sobra. Yo ya me quería ir, viste. Chao. Me joda. Y vos lo jueves que viene. Chao. Chao, chao, listo. Un beso para todos. Chao, chao. Gracias.